¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy le vamos a dar una sorpresa. Parse me dio un dinero para que le compran unas piezas de BMX para montarse una BMX nueva. Y bueno, ya me han llegado y él no lo sabe. Estoy aquí en el rellano de su casa. Ahora voy a entrar a su casa. Mirad que yo hice. Se va a montar. Y vamos a montar la bici y luego vamos a ir a probarla chavales. Vamos a ver su reacción. ¿Qué bien? ¿Está bien? ¿Ya está aquí? ¿Te acuerdas que me hiciste un dinero para que le compran unas cosas? Sí, sale. ¡Dios! La reto chavales. Dale eso. Y el ayudante. El ayudante chaval. Ahora la montamos bro y luego vamos a probarla ¿no? Ágale. Dale va. ¡No! Ahí tío. Recuerde música. ¿Tú? Fuera. No, 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 no. ¿Vosotros? ¿Cómo lo que hicieron? ¿Tú no tenías moscas? ¿Cómo lo? ¿Cómo lo? Mi hermano lo lleva al coche. ¿Eh? Mi hermano lo lleva al coche, ¿eh? No, este. Que me estaba a mí bien el maletero. A ver si viene con la mía hasta el antago. ¿Sabes? La cadena y la troncho aquí. La bolsa, ¿no? Porque esa cadena tiene moja de la nueva y no hay. Sí. Porque hay que sacar el plato nomás. ¿Dónde están las llaves? ¿Hay en? ¿En las piedras? Ah, vale. Y la otra vez la de monte todavía, ¿eh? Ahora viene conmigo. ¡Vivo! Y se consigue uno para esta mañana. Chavales, si no os gusta que grite, os invito a que le deis a Dislike. Y si no le gusta como hablamos, vean, se puede buscar otra playa con otro contenido. Totalmente. Totalmente. Anda, que tengo mayor problema. No. Chavales, ya ves si está la bici montada. Estoy haciendo los últimos retroques. ¿Retoques? ¿Retroques? Retroques. Retroques. Apretando aquí las ruedas. ¡Ya! Con mi fuerza de tangos. Y ya está. Vamos a ver. Ya está. Y a continuación, una toma épica. Chavales. Real, keep the record straight. Keep it real, no time to fake. Authentic in my own lane. I and me, tell them in the grave. Trae said I got style for you. Ain't seen you at the top, it's been a while for you. Big you up and they look down on you. Take when lost, no one's around for you. I won't stop. No, 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 no. hay muchas cosas hay un estado hay muchas veces una vez montada la bici vamos en el skate de santa coloma para que pasen por su nueva bici a ver qué tal le va y bueno ya no os vayáis del vídeo que ahora está al final para ver las cosas que saca bueno chavales estamos ya hemos llegado al skate para de santa coloma y ahora vamos a grabar la parte a ver qué truco se saca y ¡Ah! ¡Oh! ¡Summon it! ¡Dub, dub, 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 dub. ¡Esa sí! Chavales, ahora vamos a ir a la bowl. Y Parce va a probar de sacarse un bar con el cuadro nuevo. Yo creo que me lo vas a caer. ¿Sí o no? ¡Vale, bro! ¡Yo! ¡Le Finstrike, bro! ¡Le Finstrike! ¡Qué buena! Bueno, chavales, ahora voy a intentar tirarlo de Oppo y vamos a ver si lo cae el truco. ¡No! ¡Yo! 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 ¡Me ha caído, perro! Que grande tío Chavales, hay que darle la polla a este video, a este hombre se irá montando que cada vez nos sorprende más Y ya está, hay que ir a la boca, hay que ir a la boca, hay que ir a la boca, hay que ir a la boca Pues nada chavales, hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado, como ha contado parces, se han sacado trucos tochos Hoy ha sacado más cosas, te ha ido de puta madre el cuadro nuevo Pues eso chavales, como siempre, hasta luego